Y digo que de casta le ven al galgo porque esto era lo mismo que hacía José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero aparcaba su Audi A8 detrás de la tribuna presidencial y cuando veía al rey a 10 o 15 segundos salía. La diferencia es que Zapatero estaba dos segundos antes y que este señor estuvo ayer casi un minuto después. Y claro, y que luego en los corrillos en el Palacio Real de Oriente empieza a filtrar que es la Casa Real, la que le ha pasado mal el protocolo y demás. No, mire usted Sánchez, a mí no me engaña y a otros tantos como mí tampoco. Usted tenía el protocolo desde el día uno, es más, usted es el que lo hace. Recordemos a nuestros oyentes que el gabinete de Casa Real está en Moncloa. O sea, que Casa Real tiene un gabinete dentro de Moncloa y sin una aprobación de Moncloa Casa Real no hace absolutamente nada. Segundo, no es que le abucheen por ser el presidente de España y por ser el acto de la hispanidad en la celebración del Día de España. No, no. A usted lo abuchean por cualquier sitio en el que vaya. A usted lo abuchearon en Getafe el otro día. A usted lo abuchearon en Toledo, pese a que le cierran los actos. A usted lo abuchearon en Extremadura. Usted se iba a marcar 30 viajecitos por España y creo que el de Getafe ha sido el último. No, no, no se engañes. Y es más, desde Moncloa existe una orden que no está escrita en la cual siempre se dice que cuando el presidente del gobierno llegue o vaya a llegar a un acto oficial que nunca, nunca se cite su llegada, como ocurrió ayer. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No, oiga, el que algo teme, el que miedo tiene, algo teme. Si usted tiene miedo, por algún motivo será, pero no venga aquí a engañarnos, no venga a torearnos y no venga a decir que hay cuatro fascistas que le están criticando justo, porque es que además hay que ser capcioso para poner la tribuna de autoridades donde la pusieron ayer.